Hola amigos Notexc, hoy estamos con una persona de Poco Colombia, él se va a presentar y nos va a contar qué hace en la compañía. Hola, ¿cómo está? Mucho gusto, mi nombre es John Dueñas, hoy en día soy el coordinador de entrenamiento de la marca Poco en Colombia y pues tenemos dos nuevos modelos. Cuéntenos, a su izquierda, ¿cuál es? A mi izquierda tenemos el Poco X4 Pro 5G. Ok, ¿y qué particularidades tiene? Bueno, primero con este smartphone vamos a tener unos beneficios importantes que, uno, tenemos un mejor panel, ya venimos con panel AMOLED con tamaño de 6,67 pulgadas, lo que nos va a permitir tener mejor color, mejor calidad de imagen y algo supremamente importante, muy buena calidad al momento de estar manejándolo y trabajando cualquier aplicación. Ok, ¿y cuál es el perfil de usuario de este? Listo, este perfil de usuario puede ser un usuario gaming, ¿sí? Donde va a tener incluso la comodidad de tener una tasa de refresco de 120 Hz, lo que va a permitir que pueda ver cualquier imagen totalmente fluida y no se pierda nada de su partida favorita. Ok, y hay una tasa de muestreo táctil, ¿no? Que también lo hablamos antes y era muy importante. Claro, este viene con una tasa de muestreo táctil de 360 Hz. Básicamente, ¿qué quiere decir eso? Que yo voy a poder ingresar a cualquier aplicación o mientras estoy jugando, oprimir la pantalla y el acceso a las opciones que yo quiero va a ser mucho más rápido. Eso va a hacer que sea mucho más fluido, tanto el ingreso en el smartphone como también en el juego, no me terminen perdiendo la partida porque sencillamente se demoró más en disparar. Listo, y lo que más nos duele a todos, ¿más o menos costo en Colombia? Estaría aproximadamente en $1.299.000 el costo de este dispositivo a $1.499.000 según la memoria interna que se vaya a mandar. Ok, y eso antes de las promociones del día sin IVA, ¿cierto? Correcto. Perfecto, bueno, y el hermano, por así decirlo, ¿se podría decir menor? Exactamente, es el Poco M4 Pro. Es un beneficio importante tener este smartphone, ¿vale? Básicamente porque así sea de hermano o pequeño, viene con grandes mejoras respecto al modelo anterior y va enfocado a todo tipo de usuario, pero también, como lo hace poco, especialmente a la parte de gaming. Ok, pero este, el hermano mayor, es más de gaming y este es de entretenimiento, ¿no? Correcto, pero básicamente, ¿qué vamos a poder disfrutar? Uno, vamos a poder disfrutar de nuestras plataformas streaming sin ningún problema, eso va a ser un beneficio, gracias a su panel, que también es de tecnología AMOLED. Y también viene con una taza de refresco 90 Hz. Dos, vamos a poder disfrutar también cualquier juego, bien sea desde un Free Fire, porque lo corre perfectamente bien, gracias a su procesador Mediatek K96. Pero también vamos a poder disfrutar de juegos sencillos como para poder darle este smartphone a nuestros niños pequeños y que ellos puedan entretenerse en sus momentos libres. Y nuevamente, el punto duro, el punto que nos duele, ¿costos? ¿Costo? Este viene, según también el ingreso de memoria, en un costo aproximado de 1.099.900.000. Ok, y en el día sin IVA, mucho más manejable, ¿no? Exactamente, lo vamos a tener a un precio increíble, a un precio de aproximadamente 849.000 pesos. Creo que esto es un gran caso. Ok, ¿podemos prender la pantalla? Porque la pantalla es muy bonita, ¿no? Exactamente, como pueden verla, es una pantalla grande, de gran tamaño, 6,4 pulgadas y obviamente con una excelente calidad. Bueno, algo que nos interesa también a todos los lectores de TechCetera es el tema de las cámaras. ¿Nos puede decir en cada caso qué cámaras tienen? Claro, vamos a destacar principalmente el lente principal, donde en este Poco X4 Pro 5G vamos a manejar 108 megapíxeles con inteligencia artificial y en este Poco M4 Pro vamos a manejar 64 megapíxeles con inteligencia artificial. Creo que son dos puntos importantes de estos Smartphone, teniendo pues el beneficio que solo Poco te puede dar. Y se consiguen en tiendas en línea, ¿no? Correctamente, lo vamos a conseguir en tiendas como MercadoLibre, como Lineum, ¿sí? O en cualquier tienda de Xiaomi. Perfecto, muchas gracias.